Música Yo me fui para el Congo con mi ser y mi suera También llevé a vinera a hacer una excursión Y abrió la tribu de indios que come a carne humana A todos nos cogieron y oigan lo que pasó Mi suera que la goleta la cogieron primero Le quitaron la ropa y cruda se la comió El que así quemó corongo que era el más bomelón Le dijo a mi suegro que me lo como yo Lo cojo de una mano y lo desvistió Le fue el viejo en aflaco así se lo comió Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera A mi no buena El que me pluma blanca hermano de Mocorongo Dijo yo a esta nera me la como el mondongo Le quito los calzados, la bata y la peluca El mismo fue sacando dos papas y una yuca Ese cochón tan bueno me tocó a mi comer Pero si no me vuelvo me comen a mi también Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera Se comieron mis sueros, se comieron mis sueras Ay hombre Mocorongo no te comas a mi nera Nera, nera, nera Con la nueva Continuamos Golma Luquita Dujano y sus tambores Iba caminando cuando la encontré Me leyó la mano, me dijo el futuro Me dijo otras cosas, yo se las queí Me la llevé al cine, luego pa' Victoria Me bajó la feria, luego se marchó A vos, a vos, a vos raza Pongan mucha atención Y le voy a decir como era Ahí le va Es que era una hongaralanga la bendiga y sí vida Perfila mondrigalanguera Pesima lucida Me acora lázima Lástima feria La que me va a pú Es que era una hongaralanga la bendiga y sí vida Perfila mondrigalanguera Pesima lucida Me acora lázima Lástima feria La que me va a pú Como que le quise ese agua a la muchacha ¡Claro que sí! ¡Venga! Iba caminando cuando la encontré Me leyó la mano, me dijo el futuro Me dijo otras cosas, yo se las creí Me la lleva al cine, luego a Matacanes Debajo la feria, luego se marchó Matacanes por la carretera nacional, rumbo a Monterrey ¡Sálgale! Es que en una húngara, lángara, mendiga y sípida Perfil a Monterrey, galanguera, pensé más lucida Ven con la lázima, lástima, venía ¡Sálgale! Es que en una húngara, lángara, mendiga y sípida Perfil a Monterrey, galanguera, pensé más lucida Ven con la lázima, lástima, venía ¡Sálgale! ¡Sálgale! Solo una cosa más y te voy a decir ¡Eres una rufiana! ¡Rombo! Es que en una húngara, lángara, mendiga y sípida Perfil a Monterrey, galanguera, pensé más lucida Ven con la lázima, lástima, venía ¡Láquale, papu! Es que en una húngara, lángara, mendiga y sípida Perfil a Monterrey, galanguera, pensé más lucida Ven con la lázima, lástima, venía ¡Láquale, papu! ¡Rombo! ¡Rombo! ¡Con la nueva! ¡Qué generación! ¡Rombo! ¡Que son! Continuamos con más, para que sigan bailando Haciendo detalles en sus casitas Gente bonita de Ciudad Victoria Somos la nueva generación de la música tropical Y lo estamos complaciendo esta tarde noche Perdón, este, esta mañana, hombre Continuamos con más, para que sigan bailando De los clásicos de la cumbia Del cumbiamero feste y llama La burra tuerta Dice y suena más o menos por ahí Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la prendo en el carro empieza a salvar el relajo Cuando la prendo en el carro empieza a salvar el relajo Juana, deja que te monte, Juana, no te acertarudan, ay pero Juana, si llegamos pronto, iguana, dale tu pastura, ay pero Juana, deja que te monte, Juana, no te acertarudan, iguana, si llegamos pronto, ay pero Juana, dale tu pastura. Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre, le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre, y la burra condenada, rebuznando me responde, y la burra condenada, rebuznando me responde. Juana, deja que te monte, ay pero Juana, no te acertarudan, iguana, si llegamos pronto, iguana, dale tu pastura, ay pero Juana, deja que te monte, iguana, no te acertarudan, iguana, si llegamos pronto, iguana, dale tu pastura. Juana, deja que te monte, Juana, no te acertarudan, iguana, si llegamos pronto, iguana, dale tu pastura, ay pero Juana, deja que te monte, Juana, no te acertarudan, iguana, si llegamos pronto, iguana, dale tu pastura. Juana, ja, no te acertarudan, jaguade, juana, si llegamos pronto, iguana, si llegamos pronto, iguana, si llegamos pronto. Ja, animo.